Señores, yo soy la esposa de Fernando Colina y de Polanco. Aquí tengo en mis manos la información de la Cruz Roja de la doctora Mónica, donde dice claramente que debo llevarlo al hospital de Villa Rosario y de allí me lo tienen que trasladar al hospital de Cúcuta para hacerles una serie de exámenes porque era una peritonitis lo que mi marido tenía. Cuando llego a la instalación de Villa Rosario, me encuentro que el doctor me dice que no, que tengo que esperar, que tengo que esperar para que me den un supuesto permiso para que me pudieran revisar a mi marido. Y aquí tengo la información exacta que como ese doctor me lo va a dejar de una vez allí en Villa Rosario sabiendo el problema que ya traía, la urgencia que ya mi marido traía, que era una peritonitis, no me le podían poner analgésico, nada de lo que él le colocó. Él lo que tenía era que acatar la orden que dio la Cruz Roja de ingresarlo rápidamente al hospital de Cúcuta. Ahí me retuvieron a mi marido desde las once y media de la mañana hasta las diez de la noche que salí de allí porque no lo atendieron por ser venezolano. Y una descarada enfermera me lo dijo que me fuera porque éramos venezolanos y no le dieron el permiso a mi marido en todo un día para poderlo ingresar en Cúcuta. Y si yo llegué de una vez en la mañana, él tenía que haber acatado esta orden. Y de paso con todo y esto, desmiento también que me hicieron firmar para que yo no hiciera la autopsia de mi marido para preguntar de qué murió, porque yo en realidad no sé de qué murió mi marido. Y él me dijo que para él poderme dar el acta de disfunción y sacar a mi marido del hospital, yo tenía que negarme a la autopsia. Y eso fue lo que hice. Firmar para que me pudieran entregar a mi marido porque la familia de mi marido está desesperada en Venezuela por esperándolo, con un dolor muy fuerte. Y por eso yo firmé, para que me entregaran el acta de disfunción.